Damas y caballeros, continúa Aguamarina con su buena música Sobrino Juan Carlos, Juan Pablo, el Juan Pablo de Arquino Vamos a Pablo Se tiene todos los ojos, soy quien me esté querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es insabido, que amor te escribe con llanto Cuando atendiste el alma, con ella te dice Dios Amor te escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó el amor Y adiós cuando nadie se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Se tiene todos los ojos, soy el que más te he querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Soy el que más más quisiera, un día verte volver Soy el que menos merece, con cárcel de tu querer Amor te escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó el amor Y adiós cuando nadie se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor te escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó el amor Y adiós cuando nadie se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Y cuando me quedé sin ti ¿Qué pasó? Desperté llorando Pero de alegría Tengo con las manos para arriba 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 Más arriba, más arriba, más arriba Bien arriba, más arriba Para arriba, más arriba Bien arriba y dice ¿Dónde está la gente San José? A ver, ¿dónde está la gente San José? Arriba, ¿dónde está la gente San José? Arriba, ¿dónde está la gente San José? Un silbido donde el San José No pasa nada Y si odio Un grito a las mujeres A ver, pues Ahí Se la sabe Cante fuerte No llores, mi amor Si vas en mi piel No llores de otra boca Saliste con él Ayer me enteré Y a mí me toca No llores de otra boca 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 Solo quise hacer lo que me hace Todo lo que me hace Todo lo aprendí de ti Porque comencé yo solo No llores de otra boca Yo también sufrir lo que me hace Yo también sufrí lo que estás sufriendo Ayer que nos vi Me quise cortar las venas Y entiendo Que llores de otra boca No llores de otra boca No llores de otra boca Si me quieres tanto No llores de otra boca No llores de otra boca Todo lo aprendí de ti Me la haces Me la cobro Todo lo aprendí de ti Eso deberías saberlo No me convertí de miedo Si te hago el cuento Si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que me hagas en cara Tienes lo que has dado Es bueno, mi amor Que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro Que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro Bueno, mi amor A ver, Sánchez Si no, pa' la bola Ahí Dale Están con las manos arriba Tengo con las manos para arriba Si no, pa' la mano para arriba Bueno Y nosotros queremos saber esa tarde ¿Dónde están los hinchas de Agua Marina? Levanten la mano ¿Dónde están los fanáticos de Agua Marina? ¿A quién le gusta Agua Marina? Levanten la mano Mano arriba, 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 arriba Y si te digo Tú dices Agua Con ganas fuerte Agua Agua Es agua Feliz aniversario del Colegio San José Chiclayo Sigue la cumbia Lo que te gusta a ti Agua Marina Ella no supo querer Ella no supo amar Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ya no supo querer, ya no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Y no sufre de 100 años, que se murió por el mar Hay que saber ganar, también perder Y ya no sabe Y no sufre de 100 años, que se murió por el mar Hay que saber ganar, también perder Y ya no sabe Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle 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 Let's see Marco María Santo hola mi amigo Oscar Grandos Conjito Ordaz Y el presidente ejemplo La mejor brilli en sine no Poguería Campos Papa Marquino de Corazón colors frutos no daremos da Que ya no supo querer, que ya no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarte Que ya no supo querer, que ya no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarte Que no sufre ese engaño, que se murió por el mar Hay que saber ganar y también perder Y ya lo sabes Que no sufre ese engaño, que se murió por el mar Hay que saber ganar y también perder Y ya lo sabes Si ella no supo amar, tampoco supo querer Ella no va a ganar, tampoco voy a llorar, tampoco voy a tocar Si ella no supo amar, tampoco supo querer Ella no va a ganar, tampoco voy a tocar Tampoco voy a llorar, tampoco voy a tocar ¡Mamina!